Un cordial saludo para todos ustedes que nos siguen a través de la radio, de la televisión, de internet. Estamos llegando al final del año litúrgico y las lecturas de este domingo nos presentan entonces el futuro de la salvación, el futuro del plan de Dios sobre la humanidad. Especialmente el Evangelio de San Marcos en el texto que tomamos del capítulo 13, versículos 14 a 34, con un lenguaje apocalíptico, simbólico, nos muestra cómo será lo que llamamos la segunda venida del Señor. Nuestra vida cristiana discurre toda entre dos grandes momentos, el momento de la encarnación, el momento de la vida del Jesús histórico y de su Pascua, y aquel momento final, cuando Él venga a recapitular la historia, a retomar todas las cosas, podríamos decir, a cosechar la obra realizada a través de su palabra y de la acción de su iglesia, para que todo llegue al Padre y Dios, según la fórmula de San Pablo, sea todo en todo. Estamos entonces caminando en la historia y vamos hacia un futuro. La palabra de Dios no esconde esta realidad futura. A veces el futuro nos genera curiosidad, qué irá a pasar, cómo irá a hacer esto, cómo se desarrollarán los acontecimientos. Algunas veces el futuro cree en nosotros angustia, porque no sabemos qué será de nosotros y no entendemos y no vemos claramente lo que vendrá. Puede ser que el futuro también nos dé miedo. Hay muchas amenazas a nivel personal, la enfermedad, la pobreza, la ancianidad, la muerte. A nivel familiar podemos tener inseguridad y dudas sobre el mañana. En los tiempos que corren hay preocupación por el desarrollo político, económico, social de los acontecimientos y por todo lo que pueda venir. Sin embargo, la palabra de Dios nos sitúa frente al futuro con una virtud fundamental para el cristiano, la virtud de la esperanza. Es una virtud de la que poco hablamos. Para nosotros esperar es simplemente estar aquí aguardando que acontezca alguna realidad y no es esta propiamente la virtud cristiana de la esperanza. La esperanza para nosotros es una virtud teologal. Eso significa se cifra, se apoya, se fundamenta en Dios. Nosotros no tenemos esperanza simplemente porque nos sentimos muy capaces, muy idóneos para desarrollar las cosas y garantizar un futuro promisorio. Nosotros no tenemos esperanza porque vemos que todo está caminando bien o tenemos algunas garantías de que el mañana va a ser feliz y placentero. No. Los cristianos tenemos esperanza porque nos apoyamos en Dios. Y entonces estamos seguros de que Dios está realizando un proyecto, un plan y el plan de Dios no va a fracasar. Lo que Dios en su designio eterno está proyectando se cumplirá. La sangre, la acción, la vida y la muerte de nuestro Señor no se va a perder. La intervención que el Espíritu Santo está cumpliendo en la historia no va a ser inútil. Nuestra esperanza es teologal. Se fundamenta en Dios. Nos sentimos en las manos de Dios, de un Dios que es Padre bueno y nos conduce. Y por eso podríamos decir entonces que el primer aspecto de la esperanza cristiana es la confianza. Sabemos, como dice San Pablo, en quién hemos puesto nuestra fe. Dios no nos va a engañar. Pero hay un segundo elemento muy importante en la virtud de la esperanza y es la responsabilidad. La esperanza no es cruzarnos de brazos a dejar que Dios realice su plan, que Dios cumpla sus promesas. No. La esperanza es comprometernos todos dentro del plan de Dios para ver cómo podemos cooperar a fin de que el designio de Dios se realice a través de la misión que nos ha confiado a cada uno de nosotros y que vamos cumpliendo con fidelidad. Y es tan hermoso esperar las maravillas de Dios, pero empeñándonos todos en aportar lo que a cada uno corresponde. Y podríamos incluso encontrar un elemento muy importante en la esperanza y es la alegría. Nosotros no nos situamos frente al futuro llenos de melancolía, de nostalgia, de tristeza o de miedo. Nos situamos con alegría. Y esa alegría se fundamenta en que Dios, que ha cumplido hasta ahora todas sus promesas, no nos negará los bienes que nos ha anunciado para el futuro. Una vez que nosotros hemos visto que Dios ha resucitado a Cristo de entre los muertos y con él ha inaugurado el hombre nuevo y con él ha iniciado la consumación de la historia y como en primicia nos ha dado la plenitud de la salvación, nosotros podemos esperar todos los bienes que nos aguardan llenos de alegría. Dios cumplirá. Lo mejor está por realizarse y por eso no solamente no debemos vivir con miedo, sino que debemos caminar con gozo. A todos les deseo pues esta semana y todo este fin de año esta bellísima e importante virtud de la esperanza. Que el Señor los bendiga y les ayude. Y a todos.